y empezaremos, como se suele decir, por el principio, o sea, que la charla de hoy no va a tratar mucho de seguridad, sino va a tratar de valores para poder llegar rápidamente a lo que es el tema de la seguridad en las siguientes... Voy a poner esto para que pueda cambiar. Lo primero que intentaré aproximarme es a lo que son los sistemas de valores, porque hoy en día estamos continuamente oyendo a la gente decir que se están perdiendo los valores, que se han perdido los valores y yo siempre digo que a mí no se me ha caído ninguno del bolsillo nunca. Es decir, los valores no se pierden ni se ganan, los valores están ahí y además no sabemos cuándo ni cómo cambian, salvo cuando tenemos investigaciones para poder explicar cómo han ido cambiando algunos de esos valores. Y yo voy a hacer una aproximación a base de tres modelos teóricos. El primero de ellos es el que llamaríamos del ecosistema social, que es para saber por qué surgen los valores. Que es la primera pregunta. ¿Por qué tenemos valores? ¿Y cuáles son esos valores? El valor de la honradez, el valor del orgullo nacional, el valor de la honestidad, el del honor, que se decía antes, la gente se citaba detrás de la catedral para batirse por cuestiones de honor. Eso era un valor. Ahora ya, pues yo creo que de eso hay poco, el batirse detrás de la catedral. Pues bien, los valores surgen entre los seres humanos. Somos los únicos seres vivos que tenemos valores. Porque en muchas otras cosas somos como todos los demás seres vivos, como las plantas o los animales. Por eso, la adaptación de las poblaciones humanas a su medio ambiente, que es de donde obtenemos los recursos para sobrevivir. Porque, claro, los seres humanos no somos autótrofos. No podemos alimentarnos de nosotros mismos. Cuando tenemos hambre no podemos comernos un dedo o un trozo de muñeca. Muñeca o de antebrazo. Tenemos que encontrar nuestro sustento fuera de nosotros, en el medio ambiente. Ahí es donde encontramos todo lo que necesitamos. Nuestra adaptación, como la de las plantas y la de los animales, se hace a través de los recursos que encontramos en nuestro medio ambiente. Pero eso es lo único que tenemos en común con las plantas y con los animales. Porque la adaptación de los seres humanos siempre se hace a través de la cultura. Desde los hombres de cromañón, de los de Neartental, los pueblos más primitivos que podamos pensar, se han adaptado, es decir, han sobrevivido en su medio ambiente a través de la cultura. Es curioso, el ser humano es el ser vivo que viene al mundo más desprovisto de nada. Una mosca nace y no tiene que hacer un máster para saber cómo volar. Nace y sabe volar. Le viene dado ya genéticamente. Nada más nacer, incluso los mamíferos superiores, si han visto alguno a una yegua tener su potrillo, pues el potro sale como puede y en cuanto puede ya se está poniendo de pie, se le doblan las patas, pero sabe que tiene que ponerse de pie y sabe ir a alimentarse con la madre. Los seres humanos nacemos y somos una página en blanco. Si dejamos 100 niños ahí fuera, en la calle, aunque les pongamos toda clase de alimentos alrededor, se van a morir de hambre. Todos los que estamos aquí creo que hemos tenido hijos. Sabemos que un niño recién nacido es lo más indefenso que hay. Pero cualquier animal o cualquier planta recién nacido sabe cómo sobrevivir. Incluso entre los mamíferos superiores. Pueden sobrevivir porque genéticamente lo llevan. Nosotros no. Pero en cambio, para compensar esa deficiencia inicial, tenemos algo que es un cerebro capaz de crear, almacenar, transmitir cultura. ¿Y qué es la cultura? Pues todo lo que no es la biología. Desde el palillo de dientes, desde la rueda, desde la primera vasija que alguien hizo con barro y con unas cuantas hojas, eso es cultura. Hasta los satélites artificiales, los aviones, los ordenadores. Por eso la cultura la dividimos en la cultura material, que es lo que llamamos tecnología, que es todo lo que hacemos con las cosas que encontramos en nuestro medio ambiente. Y la cultura no material, que es lo que llamamos de una manera general organización social. ¿Qué es lo que entra aquí, en organización social? Pues todas las formas de organización. La familiar. El tener organizaciones familiares no es algo que nos venga dado genéticamente. O sea, no nacemos ya con algo que hay que nos dice, yo tengo que tener una familia. Es algo que aprendemos en sociedad. La organización económica. Hay decenas, cientos de formas de organización económica. Desde el trueque, cuando la gente lo que hacía era cambiar unas cosas por otras, algunos pueblos aborígenes lo que hacían era, tenían un sitio donde dejaban lo que querían cambiar. Lo dejaban al pie de un árbol y luego venía otro grupo humano, se llevaba lo que quería y dejaba otras cosas para cambiar. Y si es que uno no quedaba muy contento con los cambios, pues no dejaba más cosas. Pero si estaba contento, pues de esa manera se intercambiaban cosas sin ni siquiera mirarse. Por lo tanto, organización económica, la organización política, pues hay muy diversas formas de organización política también. No todo es el absolutismo, pero hemos tenido de todo. Desde sistemas más autoritarios hasta sistemas más democráticos. Pero todo son formas que creamos los seres humanos. ¿Y las creamos para qué? Pues para mejor adaptarnos, para ser, de alguna manera, alcanzar mayor bienestar. Y por eso las formas de organización social cambian. No tenemos ahora el cambio, es decir, el intercambio económico no lo hacemos a base de trueque. Hemos ido pasando por multitud de formas de organización económica, política, educativa, sobre todo educativa. Cada ministro tiene que hacer su ley de educación. Pero está creado, no viene genéticamente. Por tanto, creo que es importante que sepamos que todo lo que no nos viene dado genéticamente es cultura y, o es tecnología, o es organización social. Es decir, son formas de organización. Bueno, pues los sistemas de valores están aquí. no nos viene dado por la genética el saber lo que está bien y lo que está mal. Lo aprendemos con los seres humanos que tenemos a nuestro alrededor. Todo lo que son nuestros sistemas de valores, la honestidad, el amor al trabajo, la holgazanería, pues todo eso son valores que aprendemos en sociedad. Nada nos viene metido en nuestro cerebro cuando nacemos. Cuando nacemos, somos una página en blanco. El ser humano, como digo, el más indefenso, pero al mismo tiempo el que es más capaz de adaptarse mejor a su medio. Los seres humanos, al cabo de varios siglos, podemos vivir debajo del agua. Ahí están los submarinos. Podemos vivir en el aire, como los pájaros. Es decir, podemos adaptarnos prácticamente a cualquier medio ambiente. ¿Cómo lo hemos hecho eso? Con imaginación, con el cerebro. Por una parte, desarrollando tecnologías. Cuando uno piensa con lo que pesa un avión, sobre todo uno de estos airbuses, que eso pueda volar y sostenerse en el aire, pues sigue pareciendo un milagro. Y cuando vemos los submarinos, y para colmo, pues submarinos nucleares con montones de gente dentro, pueden pasar meses sin salir fuera del agua. Todo eso, lo que hemos hecho es superar con mucho las capacidades de cualquier ser vivo, no humano. No hay ningún otro. Incluso la movilidad. Los cazadores saben que cuando van buscando un determinado león, un tigre, es que se mueve en un ámbito muy reducido. Por eso saben que yendo allí, tarde o temprano le van a... No se puede ir 200 kilómetros más allá. Nosotros sí. La movilidad del ser humano cuando nacemos, nula. No podemos ni alcanzar un vaso de leche que tuviéramos a medio metro. Pero, en cambio, cuando vamos creciendo y vamos aprendiendo en sociedad, pues podemos dar varias vueltas al mundo en muy poco tiempo. Es decir, que esto es lo que me parece esencial para que así ya no se les pierda nunca ningún valor. Los valores forman parte de los sistemas de adaptación colectiva. Las sociedades, los grupos humanos van adquiriendo, van creando aquellos valores que les son más útiles para alcanzar mejor los fines que quieren. Y claro, esto va cambiando. Va cambiando porque esto que es lo que llamamos el ecosistema social es siempre un cierto equilibrio. Nunca se llega al equilibrio completo. ¿Por qué? Pues porque la población cambia. Nacen gente, mueren personas, unos se van de un lado a otro, por lo tanto, la población está cambiando. Lo que ocurre es que antes los cambios eran muy lentos y ahora los cambios son mucho más rápidos. Como curiosidad, les diré que la población del mundo que en el año cero de la era cristiana era alrededor de unos 250 a 500 millones de habitantes en el mundo, pues en 1650 años ya se había duplicado la población y ya éramos 500 millones. 1650 años, o sea, 16 siglos y medio. Tardamos en duplicar la población, pasar de 250 a 500. Nos volvimos a duplicar en solo 200 años. 1850 ya éramos 1.000 millones. En 1950, solo 100 años después, 2.000 millones. En 50 años nos hemos más que triplicado. Para el año 2000 éramos ya más de 6.000 millones de habitantes en el mundo. O sea, el cambio de la población ha sido absolutamente exponencial. Pero lo mismo sucede con el medio ambiente. El uso que hacemos de todos los elementos que, de todos los recursos que tenemos en el medio ambiente es cada vez más rápido, más acelerado. Se talan bosques, nos quedamos ya, pues, algunos de ustedes recordarán cuando comíamos chanquetes. Ahora ya eso es difícil de encontrar y la mayoría de los que se encuentran son de piscifactoría o vienen de caladeros que no son los chanquetes que habíamos comido en otras ocasiones. Se agotan ciertas especies animales, se agotan ciertas especies de flor y fauna. Por tanto, estamos acabando con los recursos, pero no es, tampoco soy de los que creen, los recursos que hay en la Tierra son muy grandes. Y además, gracias a la tecnología podemos hacer que esos recursos se repongan con más rapidez, pero, de todas maneras, hay que tener cuidado. La tecnología es así que cambia de forma exponencial porque todo consiste, el cambio tecnológico es combinar elementos que ya existen. Cuando existía el teléfono y existía la televisión, pues, era evidente que alguien iba a inventar la manera de ver televisión, de ver imágenes por el teléfono. Yo siempre he pasado años contándole a mis alumnos batallitas de esas de cuando yo era joven y había un un héroe de esos de las novelas que venían del editorial Molino en Barcelona y que tenían un héroe Doc Sabach se llamaba que tenía un reloj de pulsera, estoy hablando de los años 40, alguno de los que me escucha aquí a lo mejor los ha leído, pero tenía un reloj que tenía todas las funciones, es decir, pues sería para calculadora, era teléfono, también podía sacar vídeo, sacar películas y emitirlas y eso, todo eso ya está en cualquier teléfono móvil, lo tenemos incluso muchísimo mejor que lo que tenía aquel héroe, solo que ese héroe tenía un botón en el teléfono de muñeca que todavía no tenemos, pero que yo siempre pienso que igual que hemos tenido todo de masa, a lo mejor lo tenemos, que era el que decía pues quiero estar en Nueva York, daba el botón y en microsegundos estaba en Nueva York, coste cero, tiempo cero, se imaginan lo que sería nuestra sociedad mundial si tuviéramos eso porque en el fondo la tecnología y sobre todo la tecnología de los transportes y las comunicaciones lo que ha hecho es eso, reducir el coste y el tiempo de nuestros desplazamientos. Los hombres primitivos tenían que hacerlo todo andando y por eso ¿dónde podían obtener los recursos? En un área muy pequeñita pero luego ya aprendieron a domesticar animales, aprendieron a navegar por los ríos en troncos haciéndose piraguas, haciéndose balsas y ya podían recorrer distancias. ¿Qué significaba poder recorrer mayores distancias? Acceder a más recursos a más y a más diversos y todos los cambios que ha habido en los transportes y las comunicaciones lo que han hecho es acercarnos a recursos que antes no teníamos. Por tanto, claro que es importante el cambio tecnológico y la organización social pues no podía ser menos. Si todo lo demás cambia y además como acabo de decir cambia de manera exponencial o sea cada vez con más rapidez un catedrático que ya desapareció pero que fue el pionero de la psicología social en España José Luis Pinillos me acuerdo de una de las primeras conferencias que le oí y decía si es que nosotros ya para nuestros hijos somos sus abuelos pues no le quiero decir eso nos lo decía hace 30 o 40 años ahora ya somos bisabuelos de nuestros hijos ¿por qué? pues porque el cambio es tan acelerado que no da tiempo casi a adaptarnos a él una persona que nació en el reinado de Felipe II pues nacía y moría y el mundo apenas había cambiado apenas había cambiado ahora la diferencia de 5 años en 2 niños son 2 mundos diferentes pero 5 años hace 30 apenas implicaban grandes cambios en lo que era el mundo de un niño y del otro por tanto piensen que los valores se ven sometidos a una situación de cambio acelerado en todo el ecosistema en la población en los recursos del medio y en la tecnología ¿cuánto tardó en difundirse por la población aquí en España los aparatos de radio aquellos que llevaban válvulas y que había que enchufar a la red pues hasta que la mayoría de la población tuvo alguna radio de esas pasaron muchos años muchos años ahora sale el último modelo de iPhone y a las pocas semanas ya lo tiene todo el mundo hay incluso unas colas tremendas en los almacenes y entran en tropel para llevárselos es decir que el cambio no nos damos cuenta de que estamos viviendo un momento de cambio absolutamente acelerado en todos los sentidos y en todos los sentidos implica también en la organización social cambian las modas con más rapidez que nunca un gran sociólogo Beblin decía escribió hace también unas cuantas décadas bastantes décadas que el tema de la moda era como una pescadilla que se mueve que se muerde la cola porque es una minoría que quiere diferenciarse de la mayoría y una mayoría empeñada en imitar a la minoría y por eso pues estamos continuamente ahora se llevan las faldas largas ahora las faldas cortas es decir todo cambia cada vez con más rapidez eso es el mensaje que me gustaría que les quede nosotros hemos estudiado más a fondo la organización social desde la investigación sociológica y podemos ver que hay todos estos elementos de la organización social que están interrelacionados que son las instituciones políticas las sociales como la familia la sanidad la educación las económicas y los sistemas de valores y lo que hemos buscado es indicadores para cada uno de estos grandes bloques de cuestiones como medimos las instituciones políticas pues viendo a ver por ejemplo en que medida los sistemas políticos son democráticos o no dan participación a los ciudadanos o no podemos clasificar a los sistemas a las instituciones políticas de todos los países y hay mediciones ya organizaciones que se dedican a calificar a evaluar como si dijéramos a dar notas a los distintos gobiernos a los distintos sistemas políticos pero lo mismo diríamos de las instituciones económicas hemos pasado en cuestión de siglos pues de las economías feudales al mercantilismo hemos pasado el comercio que fue la gran actividad durante mucho tiempo y luego ya pues entramos en la industrialización ya en el 19 en el siglo 19 pero primero pues con con un capitalismo volviendo siempre a España volviendo siempre a España cuando se dice que el capitalismo industrial ha sido sucedido por el capitalismo financiero pues hay una manera muy fácil de verlo en los años 50 un ingeniero industrial Fermín de la Sierra y escribió un artículo en el que veía cuáles eran los consejeros comunes de empresas y de bancos y la conclusión era que las grandes empresas como eran Altos Hornos y algunas de estas grandes eran las que dominaban las que de alguna manera estaban por encima del poder de los bancos porque si quitaban su cuenta de un banco y la llevaban a otro pues al primero le hacían polvo y al segundo le ponían en casa eso eran los años 50 y yo creo que aquella era un análisis muy bueno de lo que era el capitalismo industrial ahora no hay ni una sola empresa que domine a un banco todas las empresas de alguna manera en España y fuera dependen de algún banco o de algún grupo financiero hemos pasado de lo que Carlos Marx anunció del capitalismo industrial al financiero por tanto los sistemas económicos se están cambiando continuamente continuamente como los políticos como los familiares como los educativos todo cambia y sobre todo cada vez con mayor rapidez bueno estos son algunos de los indicadores que utilizamos pero no voy a entrar en ello por ejemplo pues para las instituciones económicas el producto interior bruto per cápita lo que llamamos la renta per cápita pues es un indicador que todos sabemos que es muy malo pero es el menos malo de los que de una manera muy rápida y fácil nos dice comparaciones entre unos países y otros o entre unas regiones o unas comunidades autónomas y otras los índices de democracia para los sistemas de valores pero no voy a entrar en los tecnicismos simplemente quería señalar que la teoría del ecosistema social lo que nos explica es por qué tenemos sistemas de valores porque forman parte de la cultura y como forman parte de la cultura significa que no nos vienen de ningún sitio nos vienen de nosotros y cuando los valores cambian es porque las sociedades han decidido que cambien lo que ocurre es que en sociedades complejas como las nuestras en estos momentos mientras que ahora iré a ello en las sociedades tradicionales pues casi todos los individuos tenían el mismo sistema de valores nuestras sociedades ahora son tan complejas en todos los sentidos que hay muchos sistemas de valores que coexisten que están unos junto a otros los jóvenes tienen unos sistemas de valores que no son igual que los mayores en determinados lugares de la ciudad vemos que rigen unos sistemas de valores mientras que en otros hay otros sistemas de valores por eso cuando uno cambia de entorno social pues muchas veces tiene que aprender que es lo que se lleva no ya en la moda sino que es lo que incluso en el lenguaje la manera de hablar en una zona sur de Madrid o en el barrio de Salamanca pues es distinta si uno viene del sur de Madrid al barrio de Salamanca pues al principio se va a encontrar un poco fuera del lugar pero luego y viceversa uno del barrio de Salamanca que se va al sur de Madrid pues se va a encontrar con que le van a mirar de mala manera pensando que es pues eso un pijo que dicen ¿no? o sea que los sistemas de valores no solamente cambian sino que son distintos el primero que lo vio eso fue el varón de Montesquieu hace ya cuando escribió un libro famoso El Espíritu de las Leyes y ¿cómo lo pudo hacer? viajando al viajar se dio cuenta que los seres humanos daban respuestas distintas en distintos lugares del mundo a los mismos problemas y así se vio que sí la monogamia el matrimonio de un hombre y una mujer era lo que era más corriente sobre todo en ciertas culturas pero cuando uno viaja se da cuenta que había lugares en donde había poligamia un hombre con varias mujeres incluso poliandría es más escaso pero también hay lugares donde una mujer tiene varios hombres eso se aprende viajando porque vemos como las distintas sociedades producen distintos sistemas de valores yo no quiero nunca criticar a los que piensan que los valores nos vienen de otros sitios pues hay quien piensa que es que si el derecho divino o que si es el derecho natural bueno lo que es es que surgen de las sociedades no nos viene de ningún sitio no vienen entre nuestros glóbulos rojos no nos vienen los sistemas de valores los sistemas de valores surgen de las sociedades y se aprenden en sociedad una de las teorías precisamente nos explica cómo han ido cambiando en épocas ya muy recientes si partimos de lo que eran las sociedades tradicionales oiga yo suelo extenderme y no quiero quedarme a mitad de lo que quiero transmitirles en las sociedades tradicionales pues lo que predominaba era la autoridad tradicional que era una autoridad además que se autor o sea se reforzaba no hace falta de montarse a Danieva es decir en la sociedad en la que yo me eduqué y crecí aquí en Madrid en el barrio de Chamberí precisamente pues la autoridad del maestro o del profesor luego la autoridad de la familia la autoridad de la iglesia la autoridad todas se autorreforzaban unas a otras ahora eso no ocurre así pero entonces sí y eran una economía teníamos una economía estacionaria sobre todo antes incluso en el siglo XIX en el XVIII es decir que las sociedades eran muy estables apenas había cambio y lo que predominaban eran los valores religiosos y comunitarios si uno alguna vez se había emborrachado pues ya iba a ser el borracho para siempre eso lo llevaría ya como una etiqueta en cambio el que se emborracha en Madrid en el botellón pues cuando va a comprar una entrada al cine no es un borracho es una persona que compra una entrada en el cine pero en el pequeño pueblo era aunque fuera al cine era el borracho del pueblo pero nos vino el proceso de modernización y como vino ese proceso pues a base de varios valores que lo impulsaron que fueron sobre todo el esfuerzo que fueron sobre todo el afán del logro hubo un libro muy famoso sobre la motivación del logro pero todo eso nos trajo el desarrollo económico aquí seguro que mi colega y amigo Emilio recordará cuando vino Rostov al Instituto de Estudios Políticos en los años 50 con la teoría de las las fases o las etapas del crecimiento económico del desarrollo económico que se puso como algo para todos en los años finales de los 50 y los 60 el desarrollo económico en todo el mundo occidental pues bien ese proceso de modernización nos llevó de las sociedades tradicionales a unas sociedades ya más modernas e industriales eso fue la industrialización que en el caso de España podemos poner que fue allá por los años como he dicho antes finales de los 50 60 hasta los 70 eso fue nuestro proceso de industrialización migraciones del campo a la ciudad paso de la ocupación de ser fundamentalmente agrícola a ser fundamentalmente industrial y luego de servicios precisamente una de las cosas que hemos perdido en España es industria es decir hemos pasado demasiado rápido de la agricultura a los servicios apenas hemos estado más que un instante histórico en la industria cuando otros países europeos siguen con una industria potente nosotros parece que hemos pasado un poco como a uña de caballo pero bueno ¿qué es lo que sucede en ese en ese tránsito? pues en ese tránsito se logra como he dicho por la motivación de logro por ese querer ser el número uno por ese querer el pluriempleo tan denostado pero en los años 50 y 60 todo el que podía tenía pluriempleo porque era la manera de pagar las letras de todos los electos domésticos y de la segunda residencia y del coche pero naturalmente eso tiene sus implicaciones y la implicación fundamental es que cuando hemos llegado a ese estado de más o menos de bienestar a ese alcanzar y ahora insistiré sobre ello una mayor seguridad personal y económica de la que teníamos todo eso que muchos de los que estamos aquí me están oyendo lo hemos experimentado en nuestra propia carne el pasar de esa indigencia de tener que ir a la tienda de ultramarinos a comprar me da mitad de cuarto litro de aceite porque no había para comprar ni siquiera el cuarto litro pues hemos pasado a una sociedad de consumo y en lo político pues ha habido también muchos cambios no solamente el de la muerte de Franco antes de su muerte ya había habido también bastantes cambios por tanto todo aquello lo que significa es una nueva sociedad que va surgiendo como consecuencia de este proceso de modernización pero claro que es lo que ocurre que eso no se para ahí la historia nunca se para a pesar de que todos los que hacen alguna utopía creen que en algún momento se acaba la historia más recientemente este japonés alguno habrá oído hablar del Fukuyama cuando escribió un libro que se llamaba El último hombre y el fin de la historia bueno luego el mismo se ha tenido que retractar de las cosas que decía pero lo que venía a decir era que ya todos los países del mundo estábamos en el mismo modelo económico que era la economía libre de mercado porque ya había caído la unión soviética y por tanto la economía planificada y que todos los países tenían unas democracias parlamentarias que ya no había dictaduras ni cosas ni esas bueno era más bien un deseo que una realidad y él mismo se dio cuenta de que estaba un poco exagerando el tema pero a todos los utópicos les pasa lo mismo Carlos Mas pues creía que cuando llegáramos a la sociedad sin clases ahí se acababa la historia y Tomás Moro es decir que todo el mundo tiene una utopía y no saben que no es como las películas que de repente aparece fin no la historia sigue es decir que después de la economía libre de mercado vendrá otro sistema económico ¿cuál? yo que sé ojalá lo supiera me haría rico y detrás de las democracias parlamentarias vendrán otros sistemas de organización política ¿cuáles? pues yo que sé o sea no lo sé empiezo a atisbar a algunos pero vamos casi mejor prefiero no verlos este proceso de posmodernización es el que se ha dado sobre todo en nuestros países incluido España a partir de los años 80 se ha caracterizado ¿por qué? la pérdida de importancia de la autoridad la autoridad familiar ya no es lo que era la de la iglesia ha desaparecido incluso la política la de bueno cuando yo era niño no me pasó a mí pero vamos un niño llegaba a su casa a su padre a decir el profesor me tiene manía y lo normal es que se llevara pues un capón o una pequeña bofetada hoy en día quien se lleva la bofetada es el maestro porque el padre se va al colegio y le pega la bofetada al maestro es decir ha habido un cambio en la aceptación de la autoridad y esto pues se ha traducido en que lo que hemos hecho es maximizar el bienestar son lo que llamamos los valores de emancipación ustedes se dan cuenta que primero hemos tenido el gran cambio que fue para los que vivimos la posguerra el gran cambio de pasar del calzado de tipo único y de las cartillas de racionamiento a la sociedad de consumo a poder elegir pero es que ahora uno se compra un ordenador y viene un amigo inmediatamente ¿qué ordenador te has comprado este? ¿cuánto te ha costado? pero hombre ¿por qué no me preguntaste? si ha salido uno que tiene mucha más capacidad de memoria que es más rápido que esto que el otro y encima un 20% más barato que lo que has pagado tú y se queda uno frustrado la sociedad de consumo nos ha convertido en frustrados continuos porque antes uno podía tener lo último en los años 40 o 50 ahora es imposible tener lo último continuamente están apareciendo cosas la sociedad de consumo nos ha hecho más libres pero nos ha hecho esclavos también porque tenemos que estar enterándonos a ver qué es lo último y lo último va a ser último durante una semana no más pero de ahí hemos pasado al derecho son todos estos valores de emancipación a elegir a nuestros representantes políticos en las escuelas en todo en la comunidad de vecinos o sea nos pasamos el día ahora eligiendo y siendo elegidos de ahí hemos pasado a decir que tenemos derecho a tener el número de hijos que queramos y además cuando tenerlos no estoy criticando estoy diciendo conquistas que se han hecho y que hace solo 50 o 100 años bueno eran impensables y sin embargo ahora las tenemos no en Suecia o en Francia o en Estados Unidos en España de ahí hemos pasado al derecho al aborto que está como sabemos en discusión no voy a entrar en esa discusión pero es un tema que está vigente en nuestra sociedad se puede o no se puede o se debe o no se debe abortar de ahí hemos pasado a la libertad al derecho a elegir mi orientación sexual yo he nacido hombre pero si quiero ser mujer pues por qué no voy a poder serlo o viceversa y eso se ha reconocido y hemos reconocido incluso la unión de parejas del mismo sexo esto es que hace 60 años 70 ni se planteaba ni se planteaba y hoy lo vemos como algo totalmente normal son derechos son valores de emancipación incluso ahora estamos con el debate de la eutanasia si uno tiene derecho a decir cuando quiere morirse todo esto ya digo que yo no tomo posición porque no es mi papel aquí es decir que todos estos nuevos valores todos estos nuevos derechos son de hace tres días pero los vemos como algo absolutamente natural incluso no solamente el cambio de orientación sexual sino de sexo y que nos lo pague la seguridad social todas estas cosas implican un cambio en el sistema de valores pero extraordinario que ha venido con la posmodernización ninguna autoridad hay que rechazar la autoridad y sobre todo claro en un país como el nuestro con 40 años de dictadura pues lógicamente todo el mundo quería la máxima libertad maximizar nuestro propio bienestar y estos valores que llamamos por materialistas pero claro todo eso nos ha llevado a una situación justamente la contraria de la que habíamos logrado aquí ahí habíamos logrado el máximo de seguridad económica y personal que hemos tenido en todo el mundo occidental desde el final de la segunda guerra mundial más o menos hasta el comienzo del siglo XXI de repente se acabaron las preocupaciones por voy a comer mañana o no es decir hemos tenido estado de bienestar con toda clase de protección de paro de subsidios de esto del PER de toda clase de ayudas a los individuos es decir nada de la novela picaresca de nuestro siglo de oro de ver al mendigo robándole el pan al ciego etcétera etcétera es decir la picaresca desapareció por lo menos en gran medida ¿por qué? porque logramos una gran seguridad económica y personal pero claro como eso al mismo tiempo trajo estas otras cambios pues nos hemos encontrado con que al comienzo del siglo XXI pues empezamos a ver en todo el mundo occidental el aumento de la inseguridad y de ahí este ciclo de charlas que voy a tener el honor de comunicarles el aumento de la inseguridad hoy en día la gente está insegura y está insegura entre otras cosas porque los medios de comunicación hagan ustedes no hace falta que sean sociólogos miren simplemente cada noticia que ven en el telidiario digan es una noticia que me está dando seguridad o inseguridad si hablan de tráfico los muertos en carretera todas las posibles maneras que podemos morir con cinturón sin cinturón si es de sanidad toda clase de grandes epidemias luego algunas pues resulta que no lo son pero los gobiernos se gastan en vacunas que luego hay que tirar a la basura la alimentación fecha de caducidad ya no podemos comprar ni un plátano que no tenga fecha de caducidad y como alguna persona nos ha explicado la fecha de caducidad pues aparte de que efectivamente hay elementos que caducan pero acuérdense cuando los alimentos se ponían en la fresquera no había ni siquiera neveras que es como se llamaban al principio o frigoríficos como los llamamos ahora es decir y sobrevivíamos parece pues bien ahora la fecha de caducidad en buena parte parece que tienen dos funciones no explícitas una que en cuanto pase una fecha determinada lo tiremos y compremos otro con lo cual se aumentan las ventas para los que lo venden y en segundo lugar para si algo nos sienta mal tener el argumento legal es que el alimento ese ya había sobrepasado la fecha de caducidad o sea jurídicamente pues el el que lo vende se queda a salvo de cualquier demanda por el alimento en cuestión ese incremento de inseguridad lo vemos tanto en lo personal por el aumento de la delincuencia por el aumento sobre todo del terrorismo nacional porque nosotros en España hemos sido privilegiados hemos tenido nuestro terrorismo nacional y además hemos tenido el internacional más o menos islámico en otros países se han tenido que conformar con tener solo el internacional no tenían nacional pero nosotros para mayor abundamiento hemos tenido dos pero al mismo tiempo el aumento de actividad de todos los grupos que llamaríamos de crimen organizado bandas aquí en España tenemos ya mafias de todos los calibres tenemos la rusa tenemos las de los balcanes tenemos las chinas tenemos japonesas tenemos latinoamericanas tenemos las nuestras también autóctonas o sea tenemos todas las mafias habidas y por haber y además lo estamos viendo todo eso hace que haya aumentado la inseguridad podría hacer pero no lo voy a hacer preguntar cuántos de ustedes tienen un sistema de alarma en su vivienda estoy seguro que hace 20 años 30 años no había ni una sola mano que se levantara si lo preguntara que no la voy a preguntar porque no me gusta estarle sincordiando pero verían muchas manos levantadas sistemas de seguridad pues puertas reforzadas o con anclajes esto o con sistemas de seguridad alguna agencia de las múltiples que han surgido pero cuando surge la primera agencia de estas de seguridad en las casas con alarmas en los años 70 plena transición se instaló la primera que no voy a decir el nombre porque es la más conocida en todo caso fíjense que sin irnos ni mucho menos a la edad antigua sino partiendo del siglo XIX pues el proceso que hemos hecho ha sido un proceso enormemente rápido con grandes cambios hemos pasado de las sociedades agrícolas y rurales a las sociedades postindustriales en menos de un siglo con unos cambios en los sistemas de valores brutales de repente en los años 80 aquí en España decir que uno era el número uno era poco menos que una desgracia vamos ya te retiraban el saludo ser el número uno ser muy bueno en algo te granjeaba la enemistad del del grupo pero en los años 50 o 60 la gente se moría por ser el número uno por tanto los valores cambian y que es lo que hace que cambien pues eso por supuesto hay muchas cosas pero entre otras los medios de comunicación en todo caso de acuerdo con la teoría del posmaterialismo parece que nos hemos movido al o sea en dos ejes los valores más económicos que son los valores hemos pasado de los valores de escasez de supervivencia de la cartilla de racionamiento hemos pasado a los valores de autoexpresión que son estos de emancipación que les he comentado en donde el consumo pues sí pero además del consumo tenemos un montón de libertades que hemos ido adquiriendo en muy poco tiempo en muy poco tiempo recuerdo que cuando aquí en España ya se había aprobado el matrimonio no la unión el matrimonio con el nombre de matrimonio en parejas homosexuales yo estaba en un viaje en Suecia hablando con mis amigos y me dicen bueno estamos aquí ahora con un problema que es el del reconocimiento de las parejas homosexuales y yo digo ah que vais a aceptar me dicen no no lo de la palabra matrimonio aquí ni se le ha ocurrido a nadie Suecia Suecia en España ya estaba perfectamente aprobado por nuestro parlamento el matrimonio homosexual y en Suecia estaban debatiendo si se admitiría la unión la unión no el matrimonio pero bueno de estos valores económicos de supervivencia que eran la cartilla de racionamiento a esto y en este otro eje tendríamos el cambio de los valores tradicionales de pues lo que van acompañados de la religiosidad de todo lo que diríamos los diez mandamientos a lo que un gran sociólogo Max Weber llamaba los valores secular racionales pues parece que las sociedades se han ido moviendo desde poco antes de la segunda guerra mundial pero sobre todo desde la segunda guerra mundial en esta dirección y en un mapa que a mí no me gusta nada pero mis colegas utilizan mucho porque me parece que simplifica mucho pero es cierto que podemos decir con nuestros termómetros con estos indicadores que son los que nos sirven para medir pues los países del norte de Europa Suecia Noruega Dinamarca están en esa especie de punta de flecha están en los valores de autoexpresión y los secular racionales pero los países europeos estamos casi todos aquí tanto protestantes como católicos ahí está España España siempre en cualquier gráfico de estos estamos en el centro que conste que no hago propaganda de lo que fue mi partido político que fue la OCD que como ha desaparecido lo puedo decir pero es que España está siempre en el centro somos un país de centro pero algunos todavía no se lo creen aquí tendríamos América Latina mucho más tradicional en el eje vertical que secular racional pero relativamente movida hacia los valores de autoexpresión en cambio los países de los antiguos países soviéticos o del área soviética están bastante más desarrollados en lo secular racional por su negación antes que no ahora de la familia y la religión es muy curioso pero Rusia ahora es el país que más defiende los valores religiosos y los valores de la familia y lo estamos viendo pero bueno los países de Asia están aquí es decir que así a grandes rasgos pues parece que los países están colocados donde deberían estar colocados pero vamos no se crean el gráfico de todas maneras porque quien lo hace que es un colega americano y buen amigo pero claro la manera de dibujar los contornos pues no es precisamente muy ortodoxa porque lo que hace es acomodarlo a lo que él quiere que sea pero hay naturalmente pues muchas muchas vueltas y revueltas de todas maneras algo hay algo hay eso si puedo afirmarlo bueno pues que es lo que ocurrió porque creo que es importante el estudiar los valores ahora porque durante mucho tiempo hemos ido cambiando en la dirección de la flecha pero de repente en el año 2000 y ahora tengo que decirles que todos los datos que vayamos a ver en los próximos días proceden de diversas investigaciones pero fundamentalmente de la encuesta mundial de valores que es una encuesta que se lleva haciendo desde el año 81 la segunda oleada se hizo en el 90 luego el 95 2000 2005 2010 ya hemos terminado ahora en el 2014 y ahora estamos ya preparando la séptima oleada para el 2015 2018 bueno pues en estas encuestas no todos los países han participado en todas las oleadas pero el total de países que han participado al menos en alguna somos ciento y pico alrededor de 10 hemos hecho todas desde el 81 a la del 2010 y haremos la del 2015 al 2018 Estados Unidos Suecia Corea del Sur curiosamente Sudáfrica y España y España hemos sido de los que hemos estado no solamente en eso sino además repetidos tenemos otro grupo que es el grupo del estudio europeo de valores por lo tanto que es muy parecido a este otro pues que es lo que ocurrió que vimos que efectivamente estos nuevos valores por materialistas los de autoexpresión pues en todos los países desarrollados fueron creciendo desde el año 81 hasta el 2000 pero a partir del 2000 en el 2000 se vio que algunos de ellos ya empezaban a reducir ¿por qué? pues porque en el 2000 se produce en el 2001 el ataque a las Torres Gemelas es decir es la primera vez que hay un atentado terrorista que conmovió a todo el mundo y muchos de ustedes lo recordarán 11 de septiembre del 2001 los dos aviones que impactan bueno ya se hablaba del terrorismo sobre todo aquí en España sabíamos de terrorismo lo que no está escrito porque habíamos pasado una década de los 70 con cientos de asesinados por ETA cada año con un total que llevamos de casi el millar de víctimas pero en el resto del mundo pues no tenían en algunos sitios en Chechenia en sitios de estos y empezó a vislumbrarse el terrorismo árabe que también yo debo decir no hay que confundir no todos los árabes son terroristas no todos los musulmanes son terroristas pero lo que no cabe duda es que en estos momentos la mayor amenaza de terrorismo procede de grupos de países árabes y de religión musulmana pero hay que procurar no perder la visión pues bien yo creo que fui de los primeros en señalar vamos en realidad fuimos un colega alemán y yo los que en una primera reunión dijimos oye que aquí se está produciendo un cambio y esto y el que había diseñado la teoría del cambio de valores que era el profesor Ingel pues le molestó que dijéramos eso no se lo quería porque parece que se arruinaba su teoría del cambio de valores en la dirección de la flecha y yo le tuve que decir además me acuerdo perfectamente en un aeropuerto mientras esperábamos nuestros vuelos le dije pero vamos a ver si toda tu teoría del cambio de valores es porque se han conseguido niveles de seguridad personal y económica nunca alcanzados por la humanidad y eso había llevado al cambio de valores que tú has señalado y muy bien pues si ahora estamos regresando hacia situaciones de mayor inseguridad es decir de menos seguridad económica y personal la económica porque ya se veía que venía no se atisbaba la crisis del 2007 pero muy próxima sí y por tanto se veía que estaba aumentando el paro desde principios del siglo XXI vamos desde los primeros años y la amenaza de la seguridad personal digo pues si cambia la situación de seguridad es lógico que cambien los valores efectivamente empezó a caer los valores posmaterialistas y sobre todo empezó a aumentar la gente pedía más respeto por la autoridad que curioso en países como Francia poco después de la encuesta del 2000 es cuando Sarkozy llegó al poder en Francia es decir que los estudios estos de encuestas ya sé que las encuestas están muy desprestigiadas pero además de las electorales hay gente que trabaja bastante bien y acierta bastante como sabemos muy bien lo que nos dedicamos a esto las encuestas dan mucha información y sirven para lo que queremos que sirvan que es para prever a dónde van las sociedades pues se ve que empezó a haber demanda de autoridad y no sólo eso sino que además y de acuerdo aquí tenemos por ejemplo para España los valores posmaterialistas es decir los de más seguridad llegaron a su máximo a principios del siglo XXI y luego y estamos bueno en el 2010 estábamos más o menos como en el 88 ha habido un regreso la gente quiere más seguridad otra vez dije que iba a hablar de tres teorías no sé si me va a dar tiempo porque yo como todos los que estamos en la universidad tendemos a extendernos pero no se preocupen que lo daré el próximo día lo que me deje hoy que es cómo se transmiten los valores y de la misma manera que la teoría del postmaterialismo es de un profesor americano Ronald Inglehart que todavía vive tiene ochenta y tantos años pero todavía vive escribe y da conferencias o sea es muy reciente su primer libro es del año 77 La revolución silenciosa lo llamó pues hay otro gran sociólogo noruego en este caso Johan Galtung que también se le ocurrió una teoría para ver cómo se transmiten los valores cómo puede ser que surja de repente la minifalda de Mary Quant y de repente todas las niñas y las mujeres pues que eran minifalda ¿por qué se produce eso? pues se produce precisamente a través de lo que él denominó la teoría centro-periferia y es que en todas las sociedades hay personas que ocupan posiciones en donde influyen sobre los demás por ejemplo pues todos los que están en el mundo de la comunicación periodistas locutores de radio están de alguna manera emitiendo nuevos valores o pautas de comportamiento al resto de los ciudadanos todos los que nos dedicamos a la enseñanza nos guste o no estamos continuamente transmitiendo opiniones y valores a los demás bueno pues lo que Johan Galtung señaló es que hay la transmisión de valores se hace siempre desde lo que él llamaba el centro social que son los que están o sea no es una persona es que es la posición que ocupa en la sociedad si uno es locutor de radio no es por llamarse Pepe o llamarse Luis es porque tiene un micrófono o porque tiene una pluma y escribe en un periódico está en una posición social en la que puede transmitir valores opiniones al resto de los ciudadanos pero esto es lo que él denominaba el centro social pues bien la periferia social serían los que son fundamentalmente receptores los que son receptores de esas opiniones pero todos de alguna manera somos emisores y receptores pero en ciertas personas predomina más un aspecto o predomina más el otro y decía pero bueno entonces ¿qué pasa? solamente influyen en la sociedad las ideas y los nuevos valores que se les ocurre a los que están aquí no lo que ocurre es que para que una idea una nueva una nueva opinión un nuevo valor que surja aquí para que pueda transmitirse a toda la sociedad tiene que ser respaldado por algún grupo del centro social y afortunadamente el centro social en cualquier sociedad es muy diverso muy heterogéneo en el centro social en España hay gente de derecha de izquierda de extrema derecha de extrema izquierda de extremo centro hay gente con grandes convicciones religiosas y gente que son ateos o agnósticos es decir el centro social es como el resto de la sociedad enormemente heterogéneo por tanto si hay una idea nueva que surge aquí tendrá éxito o no si recibe respaldo de algún grupo de aquí pero en cualquier caso es el centro social el que tiene la capacidad tiene más conocimientos tiene más opiniones tiene más posibilidades de emitir y los demás tienen pues más posibilidades de recibir las comunicaciones pues bien esto también se puede ver que lo tenemos muy estudiado en multitud de países si tenemos aquí cuatro objetivos que se pregunta la gente ¿cuál de estos objetivos cree usted que debería buscar España? tendríamos mantener el orden de la nación dar a la gente más posibilidades para que participen las decisiones importantes luchar contra la subida de precios proteger la libertad de expresión por nuestros conocimientos sabemos que mantener el orden y luchar contra la subida de precios son valores materialistas mientras que dar a la gente más participación y proteger la libertad de expresión serían valores posmaterialistas pues bien el centro social que está aquí aquí estaría los de posición social muy alta son los del centro y aquí la periferia social pues que es lo que es importante para la feria feria social los valores materialistas mantener el orden y luchar contra la subida de precios y que es lo importante para los de centro social los valores posmaterialistas es decir es completa la teoría de Inglehart pero perfectamente y lo vemos en España todo esto es para España en distintos años pero esto es para diversos países y vemos que la pauta es prácticamente la misma en todas partes el centro social defiende más o prefiere los valores posmaterialistas mientras que la periferia está más anclada en los materialistas que son los de la seguridad pues bien como yo por lo menos he seguido estudiando todo esto puedo decir que eso es así y comparando países desarrollados con no desarrollados vemos que en todos los países en todas las sociedades hay las élites las minorías y están luego las no élites bueno pues las élites de los desarrollados y de los no desarrollados tienen prácticamente los mismos valores todos los que de los que están aquí que hayan ido a congresos de estos internacionales de medicina o de odontología o de ciencias sociales verán que se comunica con sus colegas de África de China de esto porque han leído los mismos libros escriben lo mismo utilizan las mismas revistas utilizan las mismas prácticas ¿por qué? pues porque comparten los mismos sistemas de valores lo que hay es diferencia entre los valores que tienen las élites y las no élites que en los países desarrollados son unas diferencias muy pequeñas y en los países no desarrollados las diferencias son mucho mayores quiero decir si uno toma un país en vías de desarrollo como Marruecos por decir uno que tenemos cerca pues hay una gran diferencia entre lo que sería el mundo en que se mueven las élites de Marruecos y lo que se mueve el pueblo comparado con España tenemos mucha más proximidad aunque hay diferencia no nos engañemos hay diferencia por tanto esta diferencia es muy pequeña y en cambio esta diferencia entre las no élites es muy grande pero lo que es preocupante porque puede llevar al conflicto es cuando esta diferencia se hace muy grande cuando las élites y eso es lo que está pasando en todo el mundo occidental ahora y especialmente también en España que están aumentando las desigualdades entre estos dos grupos y eso lleva al conflicto voy a ir un poco más de prisa porque quiero dejar que puedan ustedes preguntar voy a pasar esto ahí pueden ver y creo que me plantaré como en las siete y media ahí pero esto es yo he podido estudiar porque tengo millones de datos para España aparte de los que tengo para todo el mundo para que se hagan una idea la encuesta mundial de valores en estos momentos tenemos 111 países y el total de entrevistas de las seis oleadas en esos 111 países suman más de medio millón de entrevistas más de medio millón de entrevistas en todo el mundo 111 países es que no tenemos prácticamente ninguno medianamente importante que no hayamos estudiado y que lo estudia un equipo de su país y luego hacemos como los niños cambiamos los cromos yo doy mis datos y recibo los datos de los demás y cada uno analizamos los datos de todos pues bien en España pude hacer un estudio porque he estado haciendo llevo toda la vida desde el año 63 dedicado a hacer encuestas que hacer encuestas no es para luego publicar en un periódico que un 20% es más que un 10% el análisis es mucho más que lo que se ve en las encuestas publicadas hay que pasar mucho tiempo como pasan otros en los laboratorios pues he podido dividir una gran cantidad de datos por generaciones generaciones que son en el concepto de Ortega de cohortes de 15 o sea de 15 cohortes una generación sería y por lo que he dicho antes yo tengo que decir que yo no estaría ya de acuerdo con Ortega 15 cohortes es demasiado la diferencia que va de un niño de 5 años a uno de 20 vamos es que son dos mundos totalmente diferentes pero cuando Ortega escribió el de 5 y el de 20 vivían en el mismo mundo pero eso ha cambiado ahora ya una generación sería como mucho 10 cohortes y ya me parecen muchas pero bueno el caso es que aquí tendríamos a los de la generación los nacidos entre 1907 y 21 y como ven estarían en los valores de 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 supervivencia y en los valores muy tradicionales como fue cambiando esta sería bueno esta es mi corte mi generación los del 37 al 51 que fue ya la generación que hizo con Suárez la transición los nacidos entre el 37 y el 51 esto yo digo que ya es la generación de los del PSOE que son ya lo que llamaríamos los hermanos pequeños de los que estábamos en la UCC y que no solamente pero fíjense que el gran cambio se da aquí y más aún de nosotros a la generación posterior los nacidos entre el 52 y el 66 estos ya nacieron en el desarrollo económico nosotros nacimos todavía en la posguerra y eso marca o sea porque todos nos hemos visto influidos todos nos vemos influidos por cuánto hemos nacido cómo era la sociedad cuando hemos nacido el otro día me preguntaban por la semana santa digo yo habiendo nacido en el 38 la semana santa que yo recuerdo es morada morada con películas de romanos como decíamos que eran además muy malas y luego todo demorado nada de vacaciones en el mar ni cosas por el estilo era la visita a los monumentos era la noche de tinieblas era todo eran las siete palabras la radio apenas había televisión unos pocos pero la radio todo era música sacra y todo tema religioso qué diferencia ¿no? los que hemos vivido las dos cosas sabemos ver la diferencia los que solo han conocido una de las dos pues no saben el contraste que es pues bueno esta generación como ven pero estos ya están en los valores absolutamente por materialistas están en los valores de autoexpresión y en los seculares racionales o sea solo en España pero todos convivimos todos convivimos hombre aquí cada vez pues van quedando menos cada año que pasa pues quedamos o quedan menos de esta generación pero pero hay representantes de todas estas generaciones y fíjense que cubren todo el espectro cubren todo el espectro tenemos valores distintos los que estamos luego tomando café juntos y es natural hemos vivido experiencias y yo creo que voy a acabar aquí y empezaré el próximo día con esto pero traeré otra pero yo no quisiera que se vayan sin que hagan las preguntas que prometí que dejaría tiempo para preguntas prefiero cortar ahí y ya lo ganaré el próximo día pero no me gustaría que se vayan sin preguntar algo que quisieran preguntar así que tienen ustedes la palabra no tengan temor o sea no aquí no no se ponen notas o sea que pregunten cualquier cosa no 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 no